Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a este toque de queda. Una vez más juntos y juntas para cantar y alabar a nuestro Dios antes de ir a descansar. Hoy viernes, fin de la semana, de trabajo y de estudio listos para un fin de semana de descanso y juntos para cantar. En especial, los viernes que los niños no se tienen que acostar tan temprano, ¿verdad? Hoy tratamos de juntarlos, sentarlos con mamá, papá o con abuelita y abuelito para que canten con nosotros. Así que vamos a empezar a cantar. Vamos a empezar a alabar a nuestro Dios con este hermoso cántico, este hermoso himno. Cantemos al Señor. Ustedes y yo, cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, y en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza, que exprese nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya. Aleluya, cantemos al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Cantemos al Señor siempre un himno de alegría, un himno de alabanza, un himno de esperanza. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, porque aún en medio de esta pandemia el Señor no nos ha dejado, ha caminado con nosotros, nos ha acompañado en todo momento. Podemos dar testimonio de su amor, de las fuerzas que nos da día tras día. Estamos agradecidos, claro que sí. Y tenemos motivos para cantar, siempre tenemos motivos para cantar. Y hoy viernes vamos a saludar. Hace tiempo que no los saludo, los tengo medio abandonaditos, ¿verdad que sí, mis niñitos y mis niñitas? Los tengo, pero vamos a saludarlos. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que, aunque no son de la iglesia, llevan mucho tiempo congregándose con nosotros en estos toques de queda. Y ya se saben los nombres de nuestros niños y nuestras niñas. Y nos han dicho incluso que oran e interceden por ustedes. Así que les damos gracias a todos los hermanos y las hermanas que tenemos siempre muy presentes a nuestra niñez, que son tan importantes que mucho les queremos. Así que saludamos a Gael. Saludamos a Gio David. Dios te bendiga, Gio David. Qué bueno que estás ahí. Saludamos a Alicia. Saludamos a Araceli. A ver, existe que se me olvidan. Saludamos a Gabriela, a Mariana, a Diego, a Gema, a Sabrina, que muchos son nuestros niños y nuestras niñas. Y recuerden que mañana sábado es día de escuela bíblica de la niñez. Así que mañana, toditos, recuérdenle a mamá y a papá o abuelo y abuela. Recuerden que a las cinco de la tarde la familia completa, no ustedes niños nada más, la familia completa se sienta unos minutos para una linda y muy importante lección bíblica. Para aprender más sobre la Biblia y más sobre el amor de Dios. Así que mañana a las cinco no se lo pueden perder. Pero hoy vamos a cantar. Esto es un himno muy tradicional, pero yo lo aprendí de muy niña. Y me gustaría que los adultos me ayuden para que nuestros niños y nuestras niñas lo aprendan. Sé que algunos lo van a reconocer. Brilla en el sitio, ¿verdad? Somos llamados a brillar, a ser luz en medio de la oscuridad. Y nuestros niños y nuestras niñas son esas lucecitas hermosas que nos alegran y alumbra nuestra vida. Así que vamos a cantar. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Y así estamos llamados a brillar A brillar donde quiera que estemos Y ese es el brillo que nos da el Señor Nosotros recibimos esa luz de salvación Y la esparcimos a través de todos los que conocemos A todos los que están a nuestro alrededor Así que nuestros niños y nuestras niñas Aprendemos estos himnos como yo les he dicho Porque yo quisiera algún día Cuando ya yo esté bien, más viejita Que sean ustedes los que dirijan Y yo poder sentarme y mirarlos a ustedes Dirigiendo los himnos y los cánticos En nuestra iglesia, ¿verdad que sí? Yo sé que así va a ser Porque Dios está con ustedes Y ya desde muy pequeños y pequeñas Los está preparando en la palabra Y en el amor que Él nos tiene Así que yo sé que ya ustedes Están brillando en el lugar en donde están Y seguimos cantando con nuestros niños Este otro cántico que nos enseñó Maestra Nidia para cantarlo Con nuestras manos ¿Lo recuerdan? Maestra Nidia lo enseñó En una de nuestras escuelas bíblicas de la niñez Así que vamos Si mamá y papá no se lo han aprendido Ustedes vamos a enseñarlo Ok, lo repasamos, ¿verdad? Dios es mi ayuda Yo lo sé En lo que hago Y en donde esté Al despertar Contento estoy Dios es mi ayuda Cantando voy ¿Verdad que sí? Vamos a cantarlo todos juntos Y juntas Dios es mi ayuda Yo lo sé En lo que hago Y en donde esté Al despertar Contento estoy Dios es mi ayuda Cantando voy ¡Otra vez! Dios es mi ayuda Dios es mi ayuda Yo lo sé En lo que hago Y en donde esté Al despertar Contento estoy Dios es mi ayuda Cantando voy ¡Qué lindo! ¿Verdad? Sigan practicando Busquen los videos De maestra Nidia Porque cuando vayamos Al templo Queremos también Cantar Con nuestras manos Así que Seguimos practicando Y aprendiendo A cantar Con nuestra voz Y con nuestras manos Y nos queda Uno más Antes de terminar Esta noche Y antes de despedirme Recuerden Mañana a las 5 Escuela Bíblica De la Niñez El domingo El domingo A las 10 de la mañana Nos congregamos No podemos estar Todos en el templo ¿Verdad que no? Pero seguimos Congregados Cada hogar Se convierte En un lugar Santo De adoración Y nos congregamos De esa manera Gracias al Ministerio De Tecnología Y a las 10 de la mañana Todos Participamos De nuestro culto De adoración Y proclamación De la palabra De Dios Invita Hay muchas personas Que necesitan Escuchar El mensaje De salvación ¿De qué otra manera Van a enterarse Si no Le das la información ¿Verdad que no? Así que Llama Contacta Envía El enlace De Facebook O de YouTube O el número De teléfono Por el cual Nos comunicamos Con Audio Iglesia Y comparte El mensaje Evangeliza Esta es una manera En que hemos llegado A tantos hermanos Y hermanas Aún Fuera de Puerto Rico Así que No olviden El domingo A las 10 de la mañana Nuestro culto De adoración El lunes Se reúnen Todas las células De oración A través de Llamadas telefónicas Busca información En nuestra página De Facebook O en nuestra página De la iglesia O a través De la voz Que se publica En la página De nuestra iglesia Allí están Los números De teléfono A los que puedes Comunicarte Para el círculo De oración Y termino Esta noche Cantando Vamos a cantar Y vamos a Seguir recordando Que el pueblo De Dios Mantiene La esperanza Seguimos Proclamando La esperanza Que está En Dios Toda nuestra esperanza Está en Dios Toda nuestra confianza Recuerda Mientras tanto Cuidarnos Seguir las indicaciones Que nos dan Los profesionales De la salud Porque la pandemia No ha terminado Es tiempo De cuidarse De no salir Si no es necesario Si sales Recuerda Siempre usar Mascarilla Siempre mantener Distancia segura De las demás Personas Y evitar Los lugares Donde se conglomera Mucha gente Recuerda También Lavar Frecuentemente Tus manos Y Realizar Todas estas Recomendaciones De nuestros Profesionales De la salud Y mientras tanto Mientras es tiempo De volver A estar juntos Seguimos cantando Y adorando Al Señor Al Dios De la esperanza A nuestro Señor Cantamos Con nuestra voz Y con nuestras manos Porque también Los recuerdan ¿Verdad que sí? Mi esperanza Está en Dios Desde hoy Y para siempre Mi esperanza Está en Dios Hasta el final Mi esperanza Mi esperanza Está en Dios Desde hoy Y para siempre Mi esperanza Está en Dios Hasta el final Buenas noches, que Dios te dé un descanso reconfortante Que Dios esté contigo hoy y siempre Y que sea Él siempre tu esperanza Buenas noches Buenas noches